Bueno ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Acabo de llegar con un cacho de trabajo que está con madre Pues sí ¿Dos cuantos? ¿Dos cuantos? ¿Dos cuantos? ¡Pues me ayudas a morir! ¡Pues tú! ¡¿Dos cuantos? ¿Por qué me ayudas a morir? Pues orale ¡Es mi vieja, hombre! ¡Jack! Chau, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!